¡Ah! ¡Hola, aventur... Tienda. Ok, buena suerte en tu misión, aventurero. ¡Tú puedes! ¡Mata a esos monstruos! Buen día. Gran día para pescar, ¿no? ¡Ve por ellos! ¡Aún no llegas, ¿ah? ¡Guau! ¿Sí? Hola, chicos. No sé si grabamos suficientes anotaciones para que esto funcione, así que esta es la reserva. Y esperamos no abusar de ella, pero sí lo hacemos. Aquí está. Sí, los links están aquí. Vean los videos de aquí. Y aquí están los Gamertags por aquí. O no, los Gamertags están por aquí. Están por acá. Sí, vayan a suscribirse.